Mamá de una de las alumnas, de Valeria, y como mamá estoy muy agradecida al taller, a Andrea por todo lo que hace, por los chicos y lo que va a hacer y lo que seguirá haciendo. Por más que ella diga que mañana me retiro, mañana... Es como a Mirta Legrán. Exactamente, pero bueno, como mamá de una nena con discapacidad, feliz de la vida que mi hija pertenezca a este lugar. Y hace un año que soy parte, como empleada, del taller protegido. Estoy muy feliz, estoy en la sesión dulces y conserva. Bueno, la verdad que la paso re bien, los chicos son divinos, y el plantel de trabajo bárbaro. Bueno, es un trabajo que tiene sus días feos, pero la mayoría de los días es de alegría. Vos venís mal, y ellos enseguida te levantan el ánimo, se comparten, te... Entonces, es como que... ¿Viste? Sí. Un sentimiento de adentro, que a veces son los años... Es lo que te ayuda a vivir, ¿no? Claro. Permanentemente, en un trabajo que no es fácil. No es un trabajo. No es. O sea, para mí no es un trabajo. Es algo que yo siento, pero bueno, también siento que a veces hay que traer gente joven, gente con ganas, con ideas. Pero bueno, ¿viste? Todos los años amenazo que me voy y siempre... Por eso digo. Sos como Mirta Legrano. Soy como Mirta Legrano. Ojalá llegar a la dulciidez que tiene ella. Pero bueno, la idea era terminar la obra a fin de año, no pudimos. Calculamos que para agosto la vamos a estar... No, tenía un miedo. Calcula, era chiquita, tenía 24 años, sin experiencia. Empecé con ocho nenes. Y la idea a mí era que los nenes de la 501 quedaban en la calle cuando salían de ahí. Bueno, empezamos con un mini proyecto en lo cual el señor Migliaro me ayudó un montón. Me enseñó, nos peleábamos mucho. Pero bueno, él le prendió la idea de hacer esto. Pero nunca imaginé que íbamos a poder llegar a hacer esto. Pero bueno, a ver, la cara visible de esto soy yo. Pero yo tengo un equipo de papás que me ayudan, mis compañeras que me aguantan porque emprendo cosas y ellas siempre están. Y bueno, los papás que confiaron en aquel momento en una desconocida. Y que hoy tenemos casi 45 chicos, o sea que es todo... Son muchos. Es mucho y si te vas a la historia... Por supuesto. Todos estamos muy agradecidos, pero muy agradecidos a la comunidad de Salto. Porque los incorporó en su vida cotidiana, nos incorporaron trabajando en Arcor, porque hay 5 nenes trabajando en Arcor. Los incorporaron en las cosas cotidianas que no pasa en otras ciudades. Gracias por ayudarnos, gracias por estar. Y que cada cosa que se me ocurre, el pueblo de Salto siempre está ayudando. O para llevarlos a un viaje, o para hacer la obra esta. O cuando necesito, no sé, la otra vez... Frasco, como ahora. Frasco. Si no, nos van a... se van a enojar. O bueno, con frasco, o cuando hemos precisado que hemos tenido nenes que se nos han inundado y me han ayudado. O sea que, bueno. Y la inundación también, que bueno, esta vez no tocó. Feo. Pero siempre la gente nos vino a apoyar. A muchos amigos míos. Muchos amigos míos que me han ayudado. Y ahí, bueno. Como siempre, mi familia. Quede fiable. Tan siempre. Tan siempre.